hola hoy vamos a ver un problema que hay muchas veces en críos que se acaban de entregar del concesionario que es que ya no se enciende la pantalla multimedia y luego aquí sale un mensaje de verificar el radar frontal al poner el contacto vemos que todos los mensajes están en alemán porque yo he comprado este coche en alemania y lo había pasado a español también veo que he perdido mi contador que había puesto el contador rojo el conector de mechero ya no da corriente los usb tampoco debajo a la izquierda del volante hay una caja hay que abrirla del todo y aquí están los fusibles este fusible de aquí que es negro no se ve cuando viene de fábrica para el transporte le ponen una brida negra el concesionario tiene que quitar la brida y empujar el fusible no lo hacen siempre muy bien no tiene contacto del todo y a los pocos kilómetros días o meses puede fallar el fusible es todo el bloque este no sólo el centro hay que empujarlo bien y enseguida escuchamos que el sistema multimedia ya ha vuelto la pantalla el contador en rojo lo único es que veo que los mensajes siguen en alemán vamos a ver en el menú si podemos configurarlo sistema idioma vamos a ponerlo por ejemplo en francés y lo volvemos a pasar a español ya hemos recuperado los mensajes en español espero que el vídeo os haya gustado y que os sea útil por favor darme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún vídeo